Bueno, un saludo a todos, muy especial, estamos hoy celebrando, celebrando el programa, la edición número 100 de Tu Profe en Casa, un programa que generó una alianza muy fuerte entre Mintic, entre RTBC y al que doy infinitas gracias también a mi equipo de trabajo en el Ministerio de Educación que le puso creatividad, entrega, innovación y que invitó a los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de este programa? Pues obviamente los maestros, los científicos, todos aquellos que quieren estar cerca de los niños y los jóvenes entregando este conocimiento de forma generosa, sabíamos que por la decisión de estar en estudio en casa teníamos que ser muy creativos y sabiendo que Colombia obviamente tiene aún restricciones en conectividad, que Mintic avanza para redoblar esfuerzos, teníamos que poder llegar en distintos formatos, entonces tenemos en Colombia una educación que llega a través de la televisión, de la radio, de las plataformas y del esfuerzo con guías, documentación que los maestros hacen en las distintas regiones del país. ¿De qué habló Tu Profe en Casa en estos 100 días? De muchas cosas, habló de lectura, de escritura, de matemáticas, de ciencias, de arte, de lúdica, de cómo cambiar las rutinas, porque obviamente a todos nos cambió la vida en el escenario familiar y yo creo que eso lo reconocen las familias. Tenemos muchísimos comentarios que interactúan con el programa por WhatsApp, por las redes. Ve uno que realmente es un programa muy apreciado por el sector y este aprecio y admiración por los maestros colombianos. El programa continúa, vamos a hacer innovaciones que tienen en cuenta las observaciones que ustedes vienen haciendo y sobre todo para hacer eso en multiformato, multiplataforma, tener muchos contenidos que acompañen la labor diaria de los maestros, las maestras y los directivos en Colombia. Y también un agradecimiento a la familia que ha estado muy activa en este horario de las 10 de la mañana siguiendo este programa y estos contenidos que se suman a un proceso donde familia y escuela se han unido para acompañar a los niños y a los jóvenes del país. Gracias a todos y continuamos con más innovaciones y más contenido en Tu Profe en Casa. Gracias.